Bueno, gran partida, esta sí, tenemos plena confianza en esta partida. Martín, ¿le queremos dar saludos a alguien? ¿A quién era que le mandaba saludos a su primo? ¿Cómo se llama? A mi primo. A su primo, creo que hizo mandarme un camarón. El padre, un grande, que hoy tuvo unos problemas, pero sí señor, pero ahora parece que viene recuperado. Talmó otro afuera, queremos dejar constancia. Tafacundo, Ángel de Colombia, el griego, el novato, los asesores que no han comentado nada, y el narachán, que está allá. ¿Ya podés tirar esto vos? No, no, deje que no tiro nada. Estos jugadores son los dos tácticos. O sea que el otro uno va a tener que levantarlo vos, solo ponerlo ya te queda a la altura. Ajá. Mirálo, por ahí. Gracias, papá. Tiene gas. Eso, eso no, 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 no puede estar ahí. Me has comido de caballo. No hubiera esperado eso. ¿Cómo? La máquina. No, no, defetí el peón. Bueno, empezó la escuela somalí, empezaron a mostrar las hilachas los somalíes. Disimulados. Vamos, sí, sí. Me defetí, me está tocando el peón. Te defetíste un peón. Me toca el peón. Pero maestro. Me toca el peón. Sí, la música de mierda. Está en adelante. El moto está en las carteras. El griego le hizo que es patoso. Qué río. Muy bien, padre. Está ascaso. ¿Tocan el peón? ¿Cómo? Pero ¿qué? ¿Qué? Ah, no. Mira, el pita. ¿Me lo hace un periante? Bueno Posición comprometida No aguantó eso A proteger el peón Bueno Grandes comentarios de Grego de afuera Así como que iba a defender el peón Ves que los lances Están en la orden del día Falta gente Falta gente Suerte que sacaste eso Porque te lo iban a partir ya Es lama un poco fuera de foco Ni un peoncito que te dale ¿Por si come? Por si come Vos viste que son una máquina Pero ¿Te acuerdas? Y tengo que defender ¿Qué libros has leído? ¿Lo de Alfacerdo? Alfacerdo Ahí va Ahí va Defendete Ah, mirá Se va Sí, se iba Sí, se iba Desde hoy Desde hoy Desde hoy Tenía que haber matado esa mugre Ahí va Ahora Ahora sos libre Free Free Willy Y cambia, cambia Cambia, cambia Apretado de tiempo Sí La gran pirateada Amigos Vamos La sutileza Muerte No des No des Nada No des Sí, sí Comé Comé Todo lo que veas Tablas ¿Tablas? No ¿Cómo es tablas? Bás Bás Sí Partilo Partí Partí Todo Está peñado Sí, sí Coma 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 Que esto es una lucha La gran pirateada Sí La gran pirateada Vamos Cualquiera Todas sirven Todas sirven Todas son buenas Todas son buenas Todas son buenas Más hackes Un millón de hackes Se va Balini Se va Balini Nunca más pasa Mirá Los piratearon Al padre Es una gran partida Se los va el padre pirateado Gran partida Apuesta Ganó Martín De vuelta Viejo